No vivas para ser por temor, la presa de otros sueños, se vive una vez para ser eternamente libre. ¡Gracias! No vivas para ser por temor, la presa de otros sueños, se vive una vez para ser eternamente libre. ¡Gracias! No vivas para ser eternamente libre. Tu distes según tus razones que varios opiniones no uses disfraz, Del crimbo que lancia el viento no muera al momento, La niebla es espesa y debes cruzar Se uno, se tú y bastará No seas la presa que esperan, que esperan matar No vivas para ser, por temor La presa de otros sueños se vive una vez ¡Va a ser! ¡Qué pasa de ti! ¡Va a ser!